Nos encontramos a 200 kilómetros de Lima. En un viaje de más de 9 horas, la Ley de la Calle junto al Colegio Médico, nos dirigimos a Santa Ana de Castro Virreina, en Huancabelica. El viaje es agotador, por una carretera llena de subidas y bajadas, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero nada nos detiene, pues en unas cuantas horas, estaremos iniciando lo que será un compromiso para combatir la desnutrición infantil en este lugar. Una de la tarde, al fin, llegamos a nuestro destino, Santa Ana, en el departamento de Huancabelica, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que bordea los 10 grados. Este distrito alberga en total cerca de 2.114 personas, incluyendo los caceríos de la zona. Pero en el pueblo, solo se registran actualmente 220. Los representantes del Colegio Médico, al lado del decano Miguel Palacios, bailan y celebren con la gente de la comunidad. Pero ¿a qué se debe tanta algarabía? Pues se acaba de hacer oficial la lucha contra la desnutrición en este lugar. Santa Ana es el distrito que tiene el más alto índice de desnutrición en el Perú. La media en el Perú es 14, en Huancabelica es 34 y aquí es 58 y pico, es la más alta. Y la anemia también aquí supera el 60%. Los índices de desnutrición en Santa Ana son sumamente elevados. Los niños no cuentan con los alimentos básicos para una alimentación balanceada. Los niños de acá del pueblo, ¿usted considera que sí están desnutridos? Sí, sí están desnutridos porque a veces las mamás nos parten unas capacitaciones, ¿no? Y para poder alimentar todo eso, y nos conocemos los alimentos. Por ejemplo, ¿a usted a sus niños qué les da de alimentación? A los niños y a pico, lo que está en la casa, lo que hay es y a pico. Lo que se debería comer aquí es la trucha, ya que es una fuente rica en proteínas. Pero a pesar de tener la laguna de Choclococha, no se ven beneficiados con sus riquezas. La razón, nos cuentan, es que el gobierno, junto a una empresa chilena, han decidido beneficiar a Pisco, bloqueando así el ingreso de los pobladores a esta laguna, a pesar de pertenecer a este distrito. Tenemos innumerables lagos y lagunas. Entre ellos podemos mencionar Choclococha, Pulto, Acnococha, Supojocha, Añasjocha, y todas las botas que existen en Santana, todas esas aguas riegan toda la agroexportación de Ica y Pisco. Nosotros sabemos que en Choclococha hay la crianza de truchas del salmón plateado. Ahí se extrae lo que es el caviar, que es un alimento, es un nutriente. Pero eso, ¿a dónde se va? Se va de extranjera, al mercado asiático, europeo. En esas mesas se come el caviar, pero nosotros seguimos con este índice de desnutrición en Santana. Pero con todo este problema de desnutrición, ¿cómo se espera que los pocos estudiantes que quedan en el colegio puedan rendir en sus labores escolares? Necesitamos urgentemente que funcione un comedor estudiantil, ya sea a nivel del distrito de Santana. Ese es nuestro anhelo para que nuestros estudiantes se desenvuelvan como debe ser, porque el futuro está en ellos, el futuro de nuestro país está en ellos. Y nosotros tenemos que trabajar en función a ello, en función a los jóvenes, en función a la niñez. La problemática en este lugar es grave. Los pocos animales que cuidan se van muriendo porque no hay pasto, no hay agua, no hay leche. Los niños tienen que alimentarse en la mayoría de veces de cancha serrana, arroz y huevo. La situación es alarmante. Se espera que con esta campaña iniciada las cifras cambien.